La raja, ahora está pinchada de escuchar música. Francis. Canción sota. Escucha la letra ahorita lo que viene. Va, dos minutos de canción y no empezamos la letra, rato. Ahí va. Ahí va. Dice. No, 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 no. Qué nervios, Raji. Sí, 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 sí. No, 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 no. Y no, 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 no. Todd. ¡Suscríbete al canal! Estoy muy maluca, me siento como un balda de mierda, pero tú estás aquí y me haces sentir feliz. Eres precioso. ¡Hey! ¿Qué son todos esos mensajes tan lindos? Thank you, thank you. Just thank you, just thank you a todos los que me mandan mensajes lindos. Lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. No les escribo porque sinceramente no quiero escribir. Tengo como un malestar ahí como general, entonces como que me duelen hacer dos, entonces mejor les hablo aquí y les agradezco, lo estoy leyendo a todos. Gracias por las cosas lindas que me escriben, por los comentarios constructivos que me hacen, por dedicarte su tiempo para mí. Thank you, thank you. Bueno, ¿qué ando haciendo o qué hice por estos días? Un video para ustedes. Que pronto lo van a ver. Lo sigo leyendo, lo sigo leyendo yo y todos mis granos. ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Es que mira mi cara dormida, pero bueno, quería decirles que a los que hoy, como yo, están teniendo un día duro, o un día difícil, o un día apretado, o un día lo que sea. Recuerden y no se olviden que la vida es muy sabia, ¿verdad? La vida no le pone a nadie guerras que no puede batallar. Y entre más grande la guerra sea, pues eso significa que son un gran guerrero. Por ejemplo, hoy tengo una guerra con este buen chaval, le pongo un hielo y le dije, me quita. No, mentira, realmente eso que escribí el otro día y que les digo hoy aquí, lo digo por... No lo digo porque lo escuché y no lo digo por nada, digo porque lo he vivido. Porque el año pasado y este año he vivido cosas fuertes. Y aparentemente cuando estás batallando decís, huepucha, esto... Esto es horrible, o sea, ¿por qué pasa esto a mí? Pero si lo estás viviendo es porque sos capaz de batallarlo. Así que sientas como unos campeones y a mí realmente la vida últimamente me ha hecho sentir como una guerrera nena y hue madre. Así que les deseo un feliz día compañeros guerreros de la vida. Vamos amigos, vamos, vamos a sangrar a la nueva temporada en el Merri Park. Sí, te eres lindo, ¿qué estás haciendo? No importa. Te ves, te eres lindo. No te olvido. Yo sí, me quiero sin ti. Me quiero morir por dentro. Hola bebés. ¿Quieres salir en mi video bebés? ¿Por qué vienen para acá? No tengo comida. No tengo nada. No tengo nada, cosita. No tengo nada. Un lugar con una energía muy, 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 muy especial, amigos. Mucha música, instrumentos. Una perrita. Tengo una cajita muy buena. Qué muero, te llamas. Mira. Esto es la verdad. La verdad, la verdad de todo. La verdad de todo. Aquí voy, lento pero seguro. O sea, aquí donde lo ven ya está como el 80% organizado porque estaba peor. O sea, tenía todo esto regado por todo. De verdad, la verdad que hacer maleta Es una jartera, pero es empate Yo no sé que la verdad es la maleta Y el tema de la ropa Y las pintas en los viajes no es lo mío Lo hago porque me toca, pero no es lo mío No le puede hacer las pintas Entonces, ¿qué no? Que mañana tiene que irnos a donde uno Arbando pintas, y el tema es que yo no sé Les pasa a todas, pero a mí como mujer me toca Ponerme todo lo que escogí, porque a veces Lo escojo y cuando me lo hago poner, como una mierda Entonces me toca ponérmelo para saber si Se me ve bien, entonces claro Uno dice, no, esto es espectacular Y cuando llega uno ya, como un payaso Entonces toca ponérsela, entonces si son Treinta pintas, treinta veces me vestí Para irme al espor si me ve bien y guardarla Entonces me gusta porque cuando yo estoy en la casa Me la paso relajada, ropa deportiva Todos los días, pasa como la más fit De la vida, porque todo lo que me ven, me ven deportiva Ay, esa vida se la pasa entrenando, que va Ay, vea, por ahí estaba viendo Que Estaban diciendo que yo Que me había hecho unos piercing Que era de esta coche, no va Pues ya dejo chisme viejo Porque eso es más viejo que el aguacate Esos piercing yo tengo atrás en la espalda Los tengo así Yo creo que a un año, un poquito más de un año No sé, pero ya mucho tiempo Solo que nunca los muestro Pues no los he mostrado nunca Pero como yo hice una cochita Diente, te voy a un pedachito De una coche que tengo agua Quiero darle pasito Cotita, cotita, mira, mira Ay, qué lindo iris Cómo mueves tu cola ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mira la cuarta Cómo la mueve, lindo Mira, ese minuto muerde Ay No, no, no Paciencia que mi amor Es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones Donde tienes el ano oscura Y si me quieres Ve, ahora sí ya me bañé Ya me limpié Ya me enjuague todo por allá Y tengo dos anuncios Para este fin de semana Este fincho de parche Gente de Bogotá Y gente de Villavicenso Así que si usted está en Bogotá Los espero Si está en Villavicenso Los espero, no me defrauden Vea, en Bogotá Nos vemos en Inception Este viernes Espero que no estoy segura Creo que este viernes Sí, ya, revisé, estoy bien El viernes nos vemos en Inception En Bogotá Así que pues allá nos vemos Allá hemos cantado un ratito Voy a cantar por primera vez en Bogotá Bueno, no mentira Ya había cantado en Bogotá Pero no había sido como un show mío Esta vez sí Y mire quién nos va a invitar a Villavicenso Invite pues Venga mi gordo Venga mi gordo Venga mi gordo Ustedes nos están hablando con ustedes Estoy hablando con ella Qué linda Con ella linda En Villavicenso el sábado Bueno, y el sábado Nos vemos en Villavicenso En Perendenguevar Para que Perendengueva Un bien sabroso Entonces nos vemos En Villavicenso tampoco nunca he cantado Ay, tengo miedo Allá nos vemos Apóyeme Me puse a dar mis historias Pues la primera que subí ahorita En la mañana Y después estoy toda Después lo cae Después toda Hola, los invito Vea Y los que me escriben de Cúcuta Voy pa Cúcuta Ustedes saben que yo les voy contando Yo les voy contando por aquí Cabeas cajas en algún lugar Uy, yo lo he reo Para que se sacan el pelo Y bueno compañeros Que tengan un día sabroso Que tengan un día bello Que tengan un día productivo Que tengan Un día más de vida Hasta luego ¿En dónde? ¿En dónde hay un perro tan juicioso como el mío? Mire eso Ah, es que a mí me gusta la ducha En cambio ve a ese mío que tiene ese peo Ese mío que tiene ese peo Porque eres tan lindo y guapito Venga, venga Hago una aclaración Para los que están viendo mi historia Yo no me enojé Porque me dijeran egoica Al contrario Me encantó que me dijeran egoica Primero porque no conocía la palabra No tenía idea que existía Entonces Es una nueva palabra en mi vocabulario Cosa que le agradece a ella De hecho Paraná me gustó Brutal O sea De hecho le agradecí Como marica Gracias porque Anexaste la palabra en mi diccionario Y realmente sí Puedo sonar muchas veces egoica Bueno realmente Eso no fue lo que me molestó Lo digo por lo siguiente Por ese Por ese Que usted no da el pegante aquí Por ese Es el que Por ese Es el que Puso eso No por la que me puse egoica No A ella no es contigo amiga Brutal tu comentario Y gracias por esa palabra Que no conocía Es por la otra que me metió ahí A decir cualquier cosa Porque como tiene algo malo En su corazón Y actúa a la defensiva Pues entendió seguramente Irónicamente mi comentario Y yo al contrario Le agradecí Y busqué Y dijera como que es egoica Y dije Es verdad Puedo sonar así No me vayan a decir Pues que todos Crayeros Y yo me molesté Porque me dieron egoica Para nada Para nada 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 No, no, no Para nada A ella gracias amiga Gracias por la nueva palabra Ahora todos los días Puedo decir egoica Voy a utilizar En todo lo que más pueda Esa palabra Lo digo por la otra Lo digo por la otra Que se tiene su corazón Tan lleno de no sé qué Y tan a la defensiva Que yo andole las gracias A la chica que me enseñó La nueva palabra Y ella diciendo que Lo que dice ahí No me vayan a decir I don't want to waste No me vayan a decir Que yo ando No me vayan a decir Que yo ando No me vayan a decir Que yo ando No me vayan a decir